¿Qué es el tema de ADN Sur TV? La diputada del bloque de la Unión Cívica Radical en la Legislatura, María Andrea Aguilera. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Un placer saludarlos. Bien, bueno, a ver, hay un tema que usted lo viene planteando hace un tiempo en la Cámara, en el bloque, en realidad. Usted quizás es más la vocera de este aspecto en particular de la educación. Y me gustaría que lo podamos desarrollar en este espacio en el cual podemos charlar un poquito más en extenso. O es un tema profundo y es un tema muy delicado. Usted viene planteando que la provincia ya hace años que está en una situación que ha declarado como de emergencia educativa. Por eso quieren que una ley dé herramientas al gobierno para atacar este problema y que no siga pasando el tiempo. Digo como para introducirnos en la cuestión. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Bueno, realmente nosotros el año pasado ya comenzamos a trabajar en este tema fuertemente. Lo veníamos trabajando desde otros espacios, no solamente desde la legislatura, sino también desde los espacios de estudio de nuestro espacio político, desde el ICER, y desde otros institutos de formación política. Y advertíamos que la educación estaba entrando en una grave crisis en la provincia de Chubut. Recordemos que la provincia de Chubut está en su cuarto año en el que no hay clases legulares en la provincia. Es decir, al deterioro educativo que viene atravesando, que viene instalado en la provincia ya hace tres años, se le suma a este cuarto año, pero el año pasado hablábamos de dos, se suma la pandemia. La pandemia realmente puso sobre la mesa cuál era la verdadera situación de Chubut en materia educativa, cuáles son realmente los números, y sin duda nos deja un panorama para adelante que es el que estamos viendo en este momento. Todo esto que lamentablemente está ocurriendo hoy es lo que nosotros queríamos anticiparnos y evitar el adelantamiento. En la provincia de Chubut, consecuencia del grave conflicto salarial que está atravesando, hace tres años que el conflicto docente es cada vez más grave. Esto ha generado la interrupción del ciclo lectivo en muchos, digamos, en casi todos los niveles, y nosotros tenemos que en ninguno de los años anteriores se ha cumplido con los 180 días de clase. En el año 2017, 2018 y 2019 no se cumplió con los 180 días de clase. En el año 2020, producto de la pandemia, nos llegaron a 30, 50 los días efectivos de clase. Pero, digamos, toda esta situación amerita la declaración de la emergencia educativa. ¿Y por qué decimos la declaración de la emergencia educativa? Porque es necesario declarar a la educación esencial. Si nosotros no declaramos la educación esencial y no arbitramos todos los medios, y las posibilidades que esto otorga para brindar los recursos, para poder generar programas, para poder generar que los docentes sean abocados a programas especiales, de relevamiento a programas, bueno, que ya más adelante los podemos detallar, toda esta situación no se va a solucionar. La situación se está agravando. Hoy los números que nos dieron y que estamos leyendo, recuerden acceder ustedes porque están publicados en las redes por parte de padres organizados que tuvieron una reunión con la ministra de Educación días pasados, se repite lo que la ministra de Educación nos dijo en octubre del año pasado cuando pedimos un informe detallado sobre cuál era la situación. No pueden relevar las escuelas, de la cantidad de escuelas que tienen, solo que elevan la mitad, por lo tanto no saben lo que está pasando con los chicos que no son relevados, con las escuelas que no envían información. Entonces, toda esta situación hoy la están denunciando por desorganizados. Año a año se van perdiendo, salen chicos del sistema educativo, y hoy tenemos concretamente un 30% de alumnos en la provincia de Chubut, de niños, de niñas, de adolescentes y de jóvenes, porque estamos hablando de educación inicial, de educación primaria y secundaria, de educación obligatoria, que han salido del sistema educativo. Nadie sabe dónde están esos chicos. Un 30% entonces de alumnos de todos los niveles que ustedes dicen se perdió el rastro, no se sabe dónde están. Ustedes consideran que no están escolarizados directamente. No sabemos, no lo podemos acelerar si están escolarizados. Es lo que informa el Ministerio de Educación, además, en el último informe que le da a padres organizados. Los alumnos han perdido conexión con los alumnos. Y esto no puede ser de otra manera, porque si no hay actividad escolar, si las escuelas están cerradas, y si encima el año pasado se trasladó a una virtualidad absolutamente forzada, en una provincia que de alguna manera está preparada para afrontar esa situación, es lógico que los chicos no se iban a palestrar y que la escuela, o el ministerio en este caso, iba a perder conexión con sus alumnos. Era previsible. Por eso nosotros insistimos tanto. El año pasado, desde agosto, cuando presentamos la ley, que lo hicimos en conjunto con muchos diputados de otras provincias, en base a todo un estudio que llevó adelante la Fundación Alem, y a un proyecto nacional que presentó también la diputada Bettauxi, porque esta situación de la falta de continuidad en la virtualidad es un problema nacional. Es un problema que se trasladó a todo el país, evidentemente al trasladar una virtualidad forzada a la educación. O sea, ustedes dicen que el problema de Chubut es peor, porque este de la virtualidad que lo tiene todo el país es de arrastre de todos los años que venían antes con problemas de dictado de clases, digamos. Sin duda, Chubut tiene tres años que no hay ciclo en el vivo. Subamos ahora un cuarto. En Chubut hay chicos que pasaron, que están cursando ahora, porque ya empezó el año, cuarto grado, y no conocen a sus compañeros. Porque nunca fueron a la escuela, así de sencillo. Porque no tienen clases. Miren, es que la semana pasada nosotros recorrimos la zona de la cordillera como consecuencia de los incendios, y bueno, la situación que se estaba ocurriendo allí. Y fuimos tomando contacto también con docentes, para ver cómo había arrancado el ciclo lectivo, cómo era el año, cómo estaban llevando adelante el cursado de las clases. Y por ejemplo nos decían, bueno, sí, en este colegio estamos dando, no, en este no, en el colegio especial no. En este colegio arrancaron, pero segundo grado no tiene docente, porque la docente titular es vicendirectora, porque la docente suplente es persona al mismo, porque está embarazada, y los chicos, no, los chicos no van a clase. Y esto ocurre en un montón de escuelas. Los chicos no van a clase, porque no tienen docentes, porque los protocolos que se han ahora establecido son inviables en algunos lugares, porque no les permiten ingresar a las acompañantes terapéuticas, a las MAI, con ellos. Es decir, si nos ordenamos, digamos, Chubut tiene todo un conflicto de base que hace que durante tres años no hubo ciclo lectivo. Como usted dice, no van a clase, no van a clase, me quedé con esto. Ni siquiera clase virtual, es decir, el CLAS, rumbo, los otros mecanismos, los correos electrónicos, cuadernillos, ningún tipo de dictado de clase. Bueno, esa sería una segunda etapa. Le cierro esta idea. Hay dos años de introducción de ciclo lectivo, se sumó al tercero de 2020, y ahora se nos está sumando rápidamente en 2021. Eso en cuanto hará concurrencia, clase. ¿Qué pasa? Esa concurrencia pretende ser sustituida por la virtualidad. Esta llamada virtualidad del CLAS, de BUSB, de diferentes plataformas educativas, Juan Amato. El año pasado, el Ministerio de Educación pasó todo el año que están inaugurando y haciendo reuniones y haciendo prensa sobre distintas plataformas educativas y sobre avances en ese sentido. Ahora bien, la Ley Provincial de Educación habla entre todas las cosas, entre tres elementos a tener en cuenta para la educación, es el ámbito en el que se desarrolla. Y yo me pregunto, ¿alguien puede pensar que en una provincia, con la distancia, con la lejanía de algunas localidades y parajes, sin servicios públicos, puede haber virtualidad? O sea, es inviable. Pero no solo es inviable en los lugares pequeños, en las pequeñas localidades, en los parajes. En las escuelas rurales de Chubut hay muchísimas escuelas en la ruralidad. Sino que también es inviable en las ciudades grandes, porque las ciudades grandes, en falta de conectividad, tienen la posibilidad de la gente por cuestiones económicas, de acceder a internet, porque internet es caro, y no lo pueden pagar, porque los datos, los paquetes de datos, no son caros, y las familias no pueden acceder a paquetes de datos para todos sus hijos a través de celulares. Entonces, realmente, se ha formado inviable la virtualidad. No es posible. Yo hace el año pasado hablábamos con familias, con chicos, y nos decían que les costaba, a través del teléfono, 2.000, 2.500 pesos, sostener la virtualidad, poder acceder a clases, que además no tienen devolución, porque las plataformas, el modo de plazo y demás, se lo debería absolutamente ínfimo a los docentes que se conectan, que envía trabajos y que luego hace devolución a través de otro tipo de... de, digamos, a través de Zoom o de alguna otra plataforma. En general es un ida y no hay una vuelta, no hay una devolución de ese trabajo. El chico que busca el trabajo si puede, si puede lo baja de internet, lo imprime, el que puede, que es lo mínimo, y no hay una devolución, no hay evaluación de ese trabajo. Y hablar de la otra opción, que es los cuadernillos. Yo creo que, no he hablado con ustedes en alguna oportunidad, la prueba más, al mal, digamos, de primera educación en Chubut, es que los cuadernillos estaban en los supermercados. Cuando usted ingresaba en Comodoro de David a los supermercados, en las grillas donde estaban las ofertas, estaban los cuadernillos. Entonces, esa es la importancia de la educación en Chubut, ¿no? Distribuido en un supermercado. ¿Qué devolución tiene ese cuadernillo? ¿Cómo sabe el docente que ese cuadernillo llevó al Chubut? Esto es, digamos, la política, fue la política y es, y sigue siendo la política del Ministerio de Educación. Después, por supuesto, tenemos miles de docentes que se han sacrificado, que han tratado de poder llegar a sus alumnos, que han salido directores de colegios también, acá en Comodoro de Gavia, y sobre todo en la gestión social, que han tratado de salir y de acercarle al alumno, al cuadernillo, a la familia, pero dependía del voluntadismo del docente. Y tampoco hay una evolución irregular de esas cosas. Por eso ustedes están planteando... Y hay una evaluación por parte del Ministerio de los solicitados. Por eso ustedes están planteando con preocupación la brecha que esto está generando, brecha educativa, de conocimiento, brecha tecnológica, es decir, hay una desigualdad que siempre existió y que con todo esto se está haciendo todavía más profunda, digamos. De acceso al conocimiento. Hay una brecha educativa enorme en la provincia de Chubut, y yo siempre lo dije y lo sostuve el año pasado. En una encuesta que se hizo el año pasado, el 60% de los varones de Comodoro de Gavia, de mayores de 18 años, no tenían el secundario completo. Imagínense lo que va a pasar cuando los niños ahora sean mayores de 18 años. Va a ser imposible. La brecha educativa que se está dando no solo en esta provincia, sino también en el país, con estas medidas, es enorme. La escuela no solo es un factor de desarrollo y de educación, es también de contención social, de contención familiar, de contención ambiental, porque es en la escuela donde se detectan todos los problemas en el biotec, que tiene más que puestos en los niños. Es también de salud, porque se le controla la vacuna, se le controla la administración. No, esto no está ocurriendo bien. Bueno, y diputada, quiero meterme... No sabemos qué está pasando. Quiero meterme de lleno, entonces, en la propuesta de ustedes. ¿Qué cambiaría, declarando la emergencia? ¿Qué se podía cambiar de este panorama? ¿Qué herramienta significaría para el Estado? Bueno, fundamentalmente lo que nosotros planteamos es, primero declarar una emergencia educativa, asumir que estamos en una emergencia educativa y que el Estado tiene que actuar en ese sentido para resolver esta situación, declarar la educación esencial, también, porque va a permitir crear todo un montón de herramientas para poder solucionar la situación, y luego, lo que hacen es, le da la competencia así, como autoridad de la educación al Ministerio de Educación, quien es que tiene la facultad y la obligación de llevar adelante la implementación de esta ley, la facultad de reorganización, ¿por qué? Porque uno de los pilares fundamentales de esta ley es el programa de detección y acompañamiento de estudiantes en el libro de abandono escolar. Entonces, para poder llevar adelante esta ley, este programa de detección, y para poder luego crear prioritariamente el regreso a la escolaridad presencial de esos grupos núcleos de alumnos que están en un libro de abandono escolar o que ya han hecho abandono escolar, prevé la reorganización de los equipos de trabajo en el ministerio. Por otro lado, en base a toda la información ya dentro del programa de detección y acompañamiento de estudiantes en riesgo, lo que se prevé también son acciones. Ya les digo, primero, el disparo de recursos para que estos alumnos vuelvan de manera inmediata a la escuela. Y luego, que puedan hacerlo a través de programas que les permitan recuperar la situación que han tenido esta discontinuidad de trayectorias educativas y puedan retornar de manera nuevamente regular, digamos, a una condición de alumno regular. Por otro lado, lo que prevé también este programa es el acceso equitativo a la conectividad. La posibilidad de liberar las plataformas educativas.edu.ar y todas aquellas que el Ministerio utilice para evitar los conocimientos y evitar los programas a través de internet. Que sea el Estado que se haga para los gastos y con las compañías que correspondan. Y además, que haya una que se le provea tanto a los alumnos como a los docentes que lo requieran capacitación para poder acceder a la virtualidad. La virtualidad ha sido muy impuesta y no todos los docentes se van a preparar eso. Realmente, ustedes saben todos que el año pasado que el modo que el Classroom que el Google Meet que son para todos fue una situación laboral. No todo el mundo pudo adaptarse rápidamente. Bueno, nosotros preveríamos que esto tendría que haber salido el año pasado de manera que este año ya no estuviéramos hablando de capacitar docentes o de capacitar alumnos para poder acceder a la virtualidad. Esto ya tendría que estar muy sorprendido. Para poder este año volver con esta virtualidad y combinado con la parte presencial y poder llevar adelante de mejor manera. Pero además de eso, es necesario resolver los problemas de conectividad en algunos lugares de la provincia porque se ve en más de un 50% de la provincia. En esos lugares lo que se prevé es un pronto retorno a la vida presencialidad. Por otro lado, también lo que prevé es un programa de ventas de conectividad precisamente para resolver desde el punto de vista económico todos estos inconvenientes y vuelvo a reiterar no solo destinado a los alumnos sino también a los docentes. Y finalmente lo que prevé son dos aspectos. Por un lado, la infraestructura y las partidas especiales que permitan a las escuelas resolver rápidamente los problemas de funcionamiento tales como provisión de agua potable de manera adecuada y por lo que se conoce comúnmente como la limpieza de tránsito y demás, condiciones de limpieza partida para la limpieza y higiene que permita que la vida de la escuela se desarrolle dentro de los protocolos que impone la pandemia y finalmente una ayuda económica, un programa de ayuda económica para los transportes escolares. El transporte escolar fue uno de los sectores más castigados durante el año 2020 como producto de la pandemia y la interrupción directamente definitiva prácticamente de su actividad y si bien se movió muchísimo tratando de obtener algún tipo de ayuda del gobierno nacional, el gobierno nacional sacó una ley para ayudar económicamente a las familias de los transportistas de todo el país pero todavía no se ha hecho efectiva. En la provincia de Chubut tenemos más de 140.000 familias dedicadas a esta actividad y realmente son familias cuya única actividad es el transporte escolar que además tienen impregnados sus vehículos porque necesitan unidades modernas y mantenerlas con todos los seguros al día entonces es gente que al año ya ha visto muy muy afectada su economía y por eso también prevé una partida para cómo resolver pero fundamentalmente lo que la ley creo que lo fundamental de esta ley hubiera sido el poder anticiparnos hoy estamos nuevamente perdiendo el ciclo lectivo no podemos perder más tiempo esto es ya tenemos que salir a buscar a los chicos que perdieron que se desconectaron de la escuela poder retornarlos a la escuela y tenemos que tratar de volver a la presencialidad en una provincia en que la globalidad realmente no ha dado ningún tipo de resultado a tal punto que el Ministerio de Educación ni siquiera puede evaluarnos la última diputada para cerrar un poco este tema de la propuesta de la ley usted hablaba de la parte económica el programa de asistencia para destrabar el inicio de clases estuvo el Ministro de Educación de Nación al final se terminó hablando de una ayuda que fue un crédito pero bueno el problema que viene de arrastre tiene que ver con lo salarial con lo económico una ley de este tipo podría destrabar el arribo de fondos de la provincia para lograr un retorno más o menos normal del dictado de clases y la ley podría ser una herramienta para eso también y la ley es una herramienta en esta ley cuantiminalmente en tanto en cuanto obliga al Estado provincial a tomar a la educación como prioritaria yo creo que el problema más grave que ha habido en el Estado provincial es que el gobierno no ha considerado a la educación como un tema prioritario dentro de su programa de gobierno si es que existe alguno la avenida del retorno demuestra viene cuando ya estábamos prácticamente a los inicios con la ley es decir si realmente se podía solucionar la ley que estaba comenzando la provincia de Chubut debió haber venido durante todo el 2020 pero bueno vino ahora vino y que se resuelve si supuestamente se destrabó un conflicto con un aporte de nación mentira yo lo dije en la sesión pasada no se destrabó ningún conflicto porque hubo un aporte de nación lo que se le permitió a la provincia fue nuevamente endeudarse y la provincia se volvió a endeudar en 18 mil millones de pesos para poder afrontar la deuda que tenían por los trabajadores de la educación sin duda los trabajadores de la educación merecen que se atienda sobre el gramo como todos los trabajadores de la provincia pero la nación no mira la ayuda de la provincia la nación solamente ayudó a endeudar más a la provincia y esta es una responsabilidad también de la nación porque el Estado Nacional está adelante de la educación en la provincia entonces realmente no solo el gobierno de la provincia tiene que poner en el primer lugar no sujeta la educación sino que también tiene que hacer el gobierno nacional en relación a lo que está pasando con la educación en nuestra provincia nada de eso habrá ocurrido los números realmente son lamentables los números que hoy se publicaron producto de evaluación que se hizo a través de padres y organizados en función de la respuesta que dio la ministra que ya si usted compara la respuesta del ministerio a hoy con la que nosotros en octubre es exactamente la misma respuesta la que tal y los números son más que alarmantes los números no mienten esta es la realidad los chicos van desapareciendo del sistema educativo de Chubut y hay 30% de alumnos hoy en la provincia que se han perdido conexión el ministerio de educación ha perdido conexión y no se sabe qué pasó con ellos gracias diputada muy amable por esta nota importantísimo datos muy fuertes la verdad que asimilar esas cifras tema para seguirlo pero bueno la oportunidad de poder charlarlo con usted y poder darle más tiempo que es lo que a veces falta incluso las mismas sesiones que usted plantea en la cámara de diputados gracias por estos minutos aquí con ADN Sur por favor un placer muchísimas gracias a usted viene la diputada Andrea Aguilera planteando un terrible panorama educativo en la provincia del Chubut y de esta manera nos vamos despidiendo hasta un próximo encuentro chau chau chau